Por supuesto que no estamos solos, familia, y como cada viernes nos acompaña en el foro el señorón Jaime Maussan, la máxima autoridad en el fenómeno OVNI. Bienvenido, don Jaime. Paulina, ¿cómo estás? Hoy nos traes algo de verdad muy, muy impactante. Cuéntanos desde que agarre y qué dice. Mira, el 26 de mayo, este domingo, en Teherán, la capital de Irán, se presentó un avistamiento. Yo cuando lo vi la primera vez, pensé que era una animación, que esto había sido hecho en computadora. La verdad es que hasta el momento no se ha podido encontrar ningún tipo de alteración al video. Nacho Rojo, que nos apoya en la investigación, no ha podido encontrar la fuente, es decir, una fuente que haya creado este video, y por el contrario, se han venido sumando cada vez más evidencias a este suceso que ocurrió el domingo por la noche, no muy tarde, en Teherán. Además, hay un elemento más. Y si podemos escuchar el audio, sería muy bueno. A ver. Porque el audio del objeto se escucha. Se ve impresionante, pero me imagino que ahí no se puede mentir tan fácil, ¿no? Pues es que en Irán la represión es muy fuerte, y yo me imagino que si alguien se pone a falsificar algo así, podría ser incluso juzgado y llevado a prisión. No es tan sencillo. Mira, aquí esta señora le está dando de comer a su gato cuando ve el objeto allá al fondo. O sea, hay varios videos de esto. Hay cinco videos. Wow, mira. O sea, fue en diferentes momentos. Ve, observa, le está dando de comer al gato. Se ve la torre de comunicaciones de Irán allá atrás, de Teherán, y el objeto. Y también a lo lejos se alcanza a escuchar un poco el ruido. El sonido. Qué impresionante. ¿Se oye la mujer? Impresionada. ¿Y qué dicen allá al respecto, maestro? Pues, no, en Irán no sabemos. O sea, no hay manera, ¿no? O sea, ¿cómo investigas dentro de Irán? No podemos. Lo que hemos hecho es tratar de saber si alguien, si hay alguna fuente, alguien que diga... Porque normalmente cuando se hace algo tan espectacular así, pues llegan a decir, pues yo lo hice. Porque quieren el crédito. Pero cuando al contrario se están sumando... Mira, este es un tercer video. Escucha el audio. Todo me lleva a pensar en la autenticidad de este caso. Es lo que a mí me parece. Lo presento con reservas. Si en algún momento sabemos quién lo hizo, se descubre que es una falsificación, aquí lo diremos. Por lo tanto, a mí me parece una evidencia extraordinaria de esas que son tan buenas que parece difícil que sean verdad. Totalmente. Pero cuando se siguen presentando videos y videos... ¿De la misma imagen, del mismo momento, de diferentes puntos? Sí, sí. Y luego el audio que presentan también, pues es un elemento adicional. Creo que hay otros dos videos más. No sé si... A ver, creo que hay uno más. Si nos lo pueden poner, por favor. Mira, ahí está este otro, mira. Este es otro. Desde diferentes ángulos, diferentes distancias. Todo es diferente. Pero es extraordinario, ¿no? Claro, desde luego. Aparte, personas distintas. Oiga, maestro, lo que es un hecho es que cada vez se presentan más estos objetos. Y más cerca. Y más claro. Y más, yo creo que este es un proceso de comunicación, de acercamiento. Yo creo que estas inteligencias se están forzando el encuentro, la comunicación, porque eso es lo más importante. Cuando podamos comunicarnos con ellos, todo va a cambiar. Y yo espero estar aquí para ese día decirles, ya pasó y ahora el mundo va a ser distinto. Pero estamos muy cerca. Esto te demuestra que estamos muy, muy cerca. Totalmente. ¿Cree que falta mucho para eso? No está en mis manos. Sé que por lo pronto Estados Unidos van a pasar muchas cosas este año en el Congreso. Y respecto a estos seres, es cuando ellos quieran. Pero veo que cada vez se acercan y se acercan más con una intención clara de iniciar un proceso de comunicación. Eso es lo que yo pienso. Y maestro, acaba de decir usted algo bien importante. Ojalá y nos toque verlos. Porque ahorita que está aquí mi hija, que es una nueva generación, a ellos ya esto es más familiar para ellos. Yo le quiero hacer una pregunta. Frida, ¿tú crees que hay vida en otro planeta? Sí. Es lo que te digo. O sea, para ellos, en nuestra época, cuando yo tenía esta edad, bueno, ni por aquí te pasaba que hubiera algo allá arriba. No, yo estoy confiado en que va a haber muchos cambios en esta misma década. Sí. Yo no creo que estamos muy lejos del contacto y pues hay que hacerlo. Y ya hay muchas personas moviéndose, iniciando este proceso de comunicación y va a ocurrir. Cuando eso ocurra, cuando suceda, vamos a estar ya del otro lado. Acepta o no acepta Estados Unidos, acepta quien sea, cuando tengamos comunicación. El Vaticano, quien sea. A lo mejor están aquí entre nosotros, vean la lechuga, por ejemplo. ¡Y de ahí! ¡Y de ahí! ¡Ven a la lechuga, maestro! ¡Que es su cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, maestro! a los muchachos bonitos se las cantamos aquí despierta, maestro, despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan cuando ya se metió que nuestros hijos vivan en un planeta mejor feliz cumpleaños un aplauso para todos gracias maestro gordina